Ahora sí, ¿qué es lo que es? Mira, si yo pudiera compartir lo que estoy viendo aquí. Vamos a ver, mi gente, ¿qué tenemos? Señores, váyanse a costa temprano, que mañana hay que votar temprano. Hay que votar temprano, señores, váyanse a costar, váyanse a dormir. José.Miguel Mateo, ¿por qué soy tan arrogante? ¿Cómo así? ¿Cómo arrogante, brother? Ah, pues tú estás loco. J.C.O.I. Barbero, ¿qué es lo que es? Señores, no estoy entendiendo lo que ustedes me están diciendo ahí. ¿Qué es lo que ustedes están diciendo? ¿Qué fue lo que se filtró ahora, según ustedes? Dime, Prestor. Prestor, tienes que comprar tu no vaina de esta, Prestor. Esto es otro mundo, esta mierda. ¿De qué es lo que ustedes me están hablando? ¿De qué es? Yo estoy en mi casa. 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 Mírenme, yo no estoy en ustedes. Yo voy a seguir en lo mío. Nos vemos ahora. Déjenme poner a ver un par de vainas aquí.